Pero antes nos vamos hasta Huesca, la Archicofradía de la Veracruz presenta esta tarde sus novedades para las procesiones de esta próxima Semana Santa y son muchas porque han restaurado tallas y también el suelo de uno de sus pasos, ¿verdad Laura? Muy buenas tardes de nuevo Alba, buenas tardes a todos. Pues sí, y esta es una de esas tallas o imágenes que han sido restauradas. Se ha presentado esta misma tarde y concretamente esta es la caída de Jesús en la calle de la Amargura o también conocida como la Amargura Secas. Esto bien lo sabe José Luis Gómez que es el portavoz de la Archicofradía de la Veracruz. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta se han tenido que arreglar algunas grietas, ¿verdad? Pues tenía muchas fisuras, lógicamente al ser tallar de madera son maderas pegadas unas con otras y por el traqueteo, ahora no tanto, pero en años atrás lógicamente por los adoquines de las calles y por ahí pues se tienden a abrir y bueno de vez en cuando hay que restaurar. Esta es una copia de Salcillo que es un imaginario famoso hoy. Sí, es de un autor catalán del que tenemos seis pasos que se llama Tomás Márquez, es del año 1906 y lo hizo copiando pero prácticamente exacto un paso de Salcillo que es uno de los mejores y no el mejor imaginario que tenemos. Fíjate que están ahí agarrándole el pelo a Jesús. Esto en el paso del que se copia también es así pero con pelo real. Es una de las pocas diferencias que hay. El pelo es pelo, bueno pelo real o pelo lo que sea, pero pelo, no es escultura el pelo. Y fíjate tú que dentro de todas las imágenes o figuras que hay sobre este paso hay uno en concreto que viste un poco diferente al resto. Esto tiene su sentido también. Sí, el artista en su momento, o sea, Salcillo, lógicamente, cuando hace el paso original pues un personaje lo pinta con un traje de la época, en ese caso un soldado. Que está ahí al fondo el soldado. El soldado que no tiene nada que ver. Con cara de no haber roto un plato por eso, ¿eh? No, el pueblo está, no se duerme de milagro, pero bueno, no, 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 efectivamente, y no tiene nada que ver, es un anacronismo total, pero bueno, sí que es una costumbre a lo mejor el pintar personajes de la época en la que se hace o tallarlos para que luego con el tiempo se vea lo que en realidad existía en ese momento. ¿Cómo se vestía entonces? Efectivamente. Vamos a salir de este local de la Archicofradia de la Veracruz para ver más novedades que están en otro local, anexo, justo aquí al lado, muy cerquita, porque claro, esta es una de las tallas que se ha restaurado, pero por ejemplo también hay una peana que queremos que vean. Una peana que, por cierto, va a ser nueva totalmente este año. Es nueva totalmente, y es para una procesión que no ha existido nunca, que será el domingo de Pascua, el Cristo Resucitado. El Cristo Resucitado, y aquí está esta peana, ha quedado bonita, llena de símbolos ostenses además. Efectivamente, está hecha por cuatro artistas ostenses y se ha querido reflejar, además de la parrilla de San Lorenzo y la campana, por la campana de Huesca, el escudo de la Archicofradia en un sitio y el escudo de Huesca en otro, y el resto unos plafones con los edificios principales de la ciudad. Aquí tenemos la catedral, la puerta de la universidad y San Pedro el Viejo, y en el otro lado tenemos a Santo Domingo, San Lorenzo y el ayuntamiento. Bueno, pues ya ves que esta es la peana nueva totalmente, que llevará un paso que no ha salido nunca antes en la Semana Santa de Huesca, y justo detrás tenemos a Cristo atada a la columna, que parece que ya pide paso. Ya la Semana Santa está muy cerca y todos lo notamos, Alba. Pues desde luego, momento muy especial cuando saquen ese nuevo paso que recorrerá por primera vez las calles de Huesca. Seguiremos muy pendientes de esta Semana Santa, órcense. Gracias, Laura.